Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Vionink Master y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre Navi, concretamente sobre lo que pasa con Navi después de Ocarina of Time. Nunca se ha dejado claro por qué Navi abandona a Link cuando devuelve la espada maestra al pedestal al final del juego. Simplemente debemos irse volando y ya está. Antes de ir directamente a lo que es la teoría, voy a daros siguiente información acerca de Navi, ya que ayudará a entender la teoría que haré más tarde. Navi ayuda a Link a lo largo de su aventura. Como ningnos un kokiri, nunca tuvo un hada. Él creció sin un hada, no como los demás kokiris, los cuales le dejaban de lado. Algunos kokiri, como Mido, se volvieron de él. Navi da pistas sobre a dónde ir, da consejos y también le da a Link información sobre los puntos débiles de los enemigos. Además, te ayuda a fijar en blanco en los enemigos. Cada vez que Navi le fija el blanco a algo, gritará ¡Hey! ¡Listen! Etc. Después de que Link es devuelto a su época, se puede ver a Navi abandonar a Link por razones desconocidas. Ella vuela hacia la ventana que hay dentro del Templo del Tiempo y ya no se sabe más de ella. Se cree que ese querido amigo que es mencionado en la intro de Majora's Mask es en realidad Navi. Hay que añadir que justo después de que se dice esto, se puede escuchar un sonido que resulta muy familiar. Eso está confirmado por el Hyrule Historia, donde se menciona que Link lleva varios meses buscando a Navi. Es un verdadero misterio por qué Navi se fue sin decirle nada a Link. Vamos a pasar un buen tiempo juntos y lo que uno se espera es que ella se despidiera de él. Ahora se puede explicar la razón por la que ella se fue, si tenemos en cuenta la finalidad que tienen las hadas a lo largo del universo de Zelda. En Ocarina of Time, las hadas que curan a Link son conocidas como el espíritu del hada. Una vez que curan a Link, se desvanecen en el aire, puesto que ya han llevado a cabo la función para la que fueron creadas. Las hadas de los Kokiri también tienen una función en su existencia. El Gran Árbol Deku otorga a cada Kokiri un hada, la cual se queda con ese Kokiri para cuidarlo. Puesto que los Kokiris no envejecen, estas hadas permanecen con su amigo durante mucho tiempo. Navi fue convocada por el Gran Árbol Deku para ayudar a Link en su misión para salvar a Hyrule. Una vez que Hyrule ha sido salvado, el propósito de Navi ha concluido. Como Link no es un Kokiri, Navi no tiene que quedarse a cuidarle como su hada guardián. Cada hada desaparece una vez que cumple su función, así que probablemente pasa lo mismo con Navi. Navi no tenía mucho tiempo para explicarle a Link por qué ella moriría delante de sus ojos. Es por eso que Navi voló hacia la montana, dejando atrás a Link, ya que ella no podía soportar la idea de que su querido amigo le viera morir. Esta teoría hace la historia de Majora's Mask mucho más triste, ya que Link fue a buscar a su querida amiga, pero él no sabe que ella murió. Y aún así tiene esperanzas de que la encontrará algún día.